No hubo un plan pibe o algo parecido. Si tienes un vehículo con muchos años y estás pensando en achatarrarlo y no te corre prisa cambiar de vehículo, pues a lo mejor sí has pensado en esperar a ver si a final, como dicen los rumores, pues a final de año llega un plan de este tipo. Pero de todas maneras, de momento no se sabe nada de si llega, qué características va a tener y a qué tipo de coches va a prestar ayuda. De todas formas, nosotros creemos que tiene un componente, la verdad, psicológico muy grande, ¿no? Este tipo de ayudas, porque hay que reconocer que en este momento, y a veces se lo decimos a nuestros oyentes, que nos llaman, nos preguntan, en este momento es un buen momento para comprar coche y estas ayudas, que a lo mejor estamos hablando de un plan pibe con una ayuda de mil euros, hay que reconocer que en muchas ocasiones las ponen ya directamente.